Sube la radio Sube la radio, que es mi canción Y siente el lado que va riendo Sube la radio, que es mi canción Y siente el lado que va riendo Ya no me importa nada, ni el día ni la hora Si lo he perdido todo, me he dejado un lazo Te juro que te pienso, hago el mejor intento El tiempo está salando y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Seguro que yo se llorando a tu puerta Hago pasado las noches a veras Y sigo cantando bajo la llena Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Cráime el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Súbeme la radio Súbeme la radio Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Cráime el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Súbeme la radio Súbeme la radio